de la entrevista central en el café caliente en nuestro programa. Nos placer recibir una comisión integrada por regidores y un abogado que le representa a raíz de una denuncia de supuesto desfalco que existe en la junta distrital de Zenovín. Me refiero y saludo al licenciado Ramón Fermín Cruz, abogado del señor Marino Ernesto Morán, regidor aquí presente, al igual que el señor Ramón Arias, regidor también o vocal como se le llama en la junta distrital. Buenos días, bienvenido a De Mañana. Cuéntenos en qué se basa la denuncia de ustedes en ese supuesto desfalco. Buenos días, honorable miembro de De Mañana, Conductores de Mañana, Franci, Raquel y Julio, honorable licenciado Moya, distinguido colega vocal Ramón Arias, pueblo franco macorizano, buenos días, buenos días municipios de Zenoví especialmente. Darles las gracias a ustedes por en esta mañana y de mañana permitirnos entrar a cada uno de los hogares de esta región nordeste y de este municipio de San Francisco Macorí, especialmente de nuestro municipio de Zenoví. Fíjate, nosotros los vocales de la junta distrital de Zenoví nos sentimos altamente preocupados por la forma incorrecta que el director Jorge Eliza Diva ha estado ejecutando el presupuesto de ese de esa junta distrital de Zenoví. Nosotros desde el inicio él arrancó mal, la gestión arrancó mal a la que yo lamento mucho decirle que yo partenezco porque llegamos aliados. Usted es el presidente del consejo. Yo soy el presidente del consejo del momento. Señor Marín. Llegamos aliados, ¿verdad? Partido Reformista que con orgullo represento en Zenoví, presidente del partido y vocal por mi partido, por mi glorioso partido. Y me avergüenza formar parte de esta gestión por una serie de irregularidades que se están efectuando desde esa junta municipal por parte del director. Desde el inicio, los primeros, no los primeros 100 días, los primeros 200 días allá no se pegó un clavo. Y bueno, se hizo una reestimación, Fran, si tú que eres muy conocedor de esta situación, porque has sido regidor y tu profesión también te permite manejar a tiempo completo la situación. Desde el inicio, no los 100 días, los 200 días. De 10, 100 días de más. 7 meses sin clavo un clavo, haciendo tonterías, cositas. Pero si tú sales a pasar un inventario de que se hizo con 17 y pico millones de pesos que se usaron en esos 7 meses, tú no encuentras que tú puedas parpar con tu mano una obra. Ni siquiera una obra menor. Y ahí comenzó la situación de nosotros, los vocales, a dudar de que habían cosas incorrectas. Vamos a llamarle. Y empezamos a pedirle informaciones porque se hizo una reestimación. Tú sabes que se recogen de todos esos clasificadores que no se lleva a usar dinero, se le inyerta. A los clasificadores que están en rojo para seguir culminar el año con felicidad. Bueno, pues en esa reestimación, lo primero es que nos reporta 124 mil pesos por sacar un árbol del río Cenovil. Con una grúa prestada del Indri. Oye bien. Bueno, eso me llama la atención. Hablo con la persona que estaba... ¿Y el consejo de vocales votó por esa reestimación? No, es que presentó eso, es lo que dio fue un informe. Él no... Él ha estado ejecutando, él eleva tuta y constitución. Él mismo, adjudicarse la sobra. ¿Cómo? ¿Cómo así? Arriba de que no han sido licitadas, él mismo es que le hace la sobra. En calidad de ingeniero. Y nosotros, como vocales, le hemos llamado... Nos hemos reunido, nos reunimos en varias ocasiones. Un año y ocho meses... Pero en los proyectos él pone el nombre de él como ingeniero ejecutor de esa obra. Claro que tú sabes que no lo va a poner. Pero nadie en Cenovil ha visto un ingeniero en una sobra de esas. Y tú sabes que de rigor tú coges y haces un primer desembolso de una obra y te va con la comunidad y entrega ese cheque al ingeniero que va a efectuar esa obra. Y nosotros le reclamamos... ¿Y a nombre de quién salen esos cheques? Bueno, aquí tenemos una relación de tetaferro. Mira, mira a esa persona que a lo mejor un honorable, una honorable arquitecta de aquí de San Francisco de Mancorí. Y mira cómo salen cheques. Incluso en el 2017, ahí hay tres cheques. Que uno, dos de cuatro cientos. Aquí tengo por un monto de un millón quinientos ochenta mil ciento treinta. A un solo ingeniero. Al arquitecto Albania L. Camilo García. Que me gustaría tener contacto con esa persona. ¿Usted no la conoce? ¿No sabe quién es? No, nosotros no la conocemos. Nunca la hemos visto. Ni la ha visto un municipio de Cenovil. Y todas... Y las pocas sobritas que se han hecho... Bueno, un día oye lo que me dice. En un reclamo que yo le hago. Mire, señor director, no le conviene eso porque eso le puede traer problemas a usted. Dice, no se ocupe quién haga las obras. Ocúpese de que se hagan las obras. Entonces, nosotros perdimos el control de la situación porque él inició una lucha de nular el consejo de vocales desde el principio. Él llevaba a ese principio, Francis, a ofenderlo a nosotros y a bocotear las sesiones. ¿Tú me entiendes? Para intimidar a los colegas vocales de que no fueran a sesionar. Y nosotros, en la actualidad, Francis, hemos tenido que sacar la sala capitulada del ayuntamiento. Nosotros estamos sesionando en las secciones de Cenovil para hacer un levantamiento del presupuesto. Como cabildos abiertos. Cabildos abiertos. Estamos celebrando para hacer el levantamiento del presupuesto 2019 participativo. ¿Verdad que sí? Los hemos convocado y no asistido a ninguno. Pero ¿por qué tuvimos que tomar la iniciativa? Porque no podemos sesionar en la junta porque van dos o tres desaprensivos, pagos e incluso armados. Señor Marino, para que podamos entender, cuéntenos brevemente, porque usted sabe que el tiempo de televisión vuela y no queremos que se pierda nada. Tengo una notificación en mi mano de fecha de junio 13, 13 de junio de este año. Está firmada por todos los vocales, los cinco vocales de la junta distrital que están a consenso con usted. Claro que sí, claro que sí. Todo lo bueno. Aquí estaban solicitando una serie de documentos. ¿Se le entregó a ustedes los documentos que solicitan? Nunca no entregó absolutamente nada. ¿Esta es la primera solicitud que le hacen? Esa es la primera solicitud que le hicimos. Después de un año mandando oficio y verbalmente en las sesiones pidiéndole las informaciones de que nos aclareciera alguna cosa y que nos presentara consejos para fines de aprobación y regularizar la situación y nosotros hacer nuestro trabajo como parte normativa fiscalizadora. Ustedes hacen una acusación grave o una denuncia grave porque establecen aquí incluso una relación y yo quiero que me digan a quién se refieren ingeniero Ramona Camilo. Camilo aparece en más de una ocasión, él y Dalmonte en más de una ocasión y Roan a Camilo y Ramona Camilo parecieran que son hermanos porque dice Camilo G, Camilo G. tienen el mismo apellido, lo único que diferencian el nombre y son ingeniero los dos, tanto Ramona como Roan. Estos son que ingenieros... Esos son ingenieros tetaferros que aparecen, no somos nosotros que hacemos la acusación. Es el informe trimestral que él ha enviado a la Cámara de Cuentas y la Cámara de Cuentas... ¿Y él envía a la Cámara de Cuentas y a ustedes no? No, míralo ahí, eso fue la Cámara de Cuentas que me entregó un CD y yo imprimí en Grinosa. Y eso, esa relación que nosotros hemos hecho ahí, le hemos sacado de aquí, de los informes trimestrales que ha enviado a la Cámara de Cuentas. ¿Hay familiares también trabajando en el ayuntamiento allá? Sí, aparecen familiares, sí, trabajando en el ayuntamiento. ¿Quiénes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Bueno, están en nómina, ahora no te puedo decir, pero nosotros también... Pero la Cámara de Cuentas... ¿Parentesco, hermanos, primos? Tíos. Tíos. Ahora mismo no tengo conmigo aquí la nómina, pero también no le entregó la Cámara de Cuentas. ¿Tienen una estimación ustedes de cuánto es el monto del supuesto desfalco? Bueno, mira, así todavía nosotros estamos pidiendo las pruebas ya fehacientes, porque estamos pidiendo, como ustedes pueden ver ahí, en esa notificación mediante algo así, que fue la primera, estamos pidiendo copias de los cheques, ¿verdad? Del 16, del 2016, del 16 de agosto, hasta la fecha. Estamos con una serie de necesidades que son las que van a complementar. ¿Ustedes se han dirigido a cuál es el estamento de la justicia? Contraloría, Cámara de Cuentas, incluso yo soy presidente regional de Adoba. Pusimos en causa Adoba para que interviniera, pusimos en causa Fedodin, que es la asociación a la cual pertenece. Nadie ha prestado atención. Y en última instancia tuvimos que, bueno, pues buscar este consejo de abogados, representado por Silvestre Abreu, Ramón Orlando Justo, Ramón Fermín Cruz Moya, que nos acompaña en esta mañana. Quiero preguntarle al colega Moya, usted como representante del Consejo de Vocales, ¿qué primeras acciones han tomado respecto a esta situación de denuncia? Mira, muy buenos días. A raíz de que los concejales se acercaron a nosotros, basta primero decir que yo estoy representando a ellos por sí, por el licenciado Silvestre Abreu Gómez y por el licenciado Ramón Orlando Justo Betánce, que somos nosotros tres los que hemos sido apoderados para manejar este proceso. Ellos nos llevaron un sinnúmero de documentos. Cuando analizamos esos documentos, nos dimos cuenta que existían informaciones muy chocantes y que daban al trate a que algo anda mal. Porque no es posible que se hagan pago a suplidores no pidiendo los cheques a nombre de los suplidores, sino pidiendo los cheques a nombre de personas particulares para que se paguen esa deuda. Y en investigaciones que se hicieron, y vamos a poner un ejemplo, la bomba de Senoví, la bomba de gasolina donde él se suple de combustibles, los cheques que debían ser hechos a nombre de la bomba, no están hechos a nombre de la bomba. ¿A nombre de quién? Están hechos a nombre de particulares. ¿Como quién, por ejemplo? Por ejemplo, ellos están ahí los nombres, pero en el caso particular, no recuerdo bien, pero están los nombres. Cuando nosotros nos dirigimos, o ellos se dirigieron a la bomba, el administrador dice que esos cheques no han entrado allá. Porque van y le pagan entonces en efectivo. Van y le pagan en efectivo. Le hacen el nombre, el cheque a nombre de Juan, y Juan, entonces se lo cambian. Ha habido represalias con los empleados de allá. ¿Cómo se justifica eso? Déjame, Raquel, excusame. ¿Qué lógica tiene ese sentido como viene? Déjame explicarle un poquito más detallado, que yo manejo mejor la situación de la bomba. Mira, esa relación de que son 11 cheques, fue un muestreo que hicimos de esos trimetrales que ustedes tienen ahí. Que le dio la cámara de cuentas. Sí, que me entregó la cámara de cuentas. Nos sentamos con el administrador de la bomba a conciliar, Francis. Mira, ahí hay 11 cheques. ¿De 11 meses? No, que lo cogimos de ahí, de meses diferentes, no importa cualquiera, a conciliar con el administrador de la bomba. Expresa, no Marino Morano, que quede claro, el administrador de la bomba, que ninguno de esos números de cheques que fueron dirigidos a la estación de San José Novi, mediante los trimetrales, dicen que fueron a la bomba de estación de San José Novi, pero... ¿A nombre de ellos, de la bomba? No sabemos si el cheque está a nombre de la bomba, es imposible estar a nombre de la bomba, porque un cheque... Pero en el informe se justifica como pago de combustible. Sí, los reflejan los trimetrales, como que están destinados a la bomba, pero no han llegado a la bomba. ¿Y se le debe a la bomba? Claro, se le debe a la bomba, pero la situación es la siguiente, a nombre de quién están los cheques, dónde están los destinos de esos cheques. Nosotros estamos pidiendo copias de esos cheques. En la última notificación que se le hizo, donde nosotros nos acrellamos, estamos pidiendo... Mira, eso fue en esta semana pasada, que nos sentamos con el administrador... 134 mil hacen eso, que ustedes... ¡Eh, dos millones! ¡Póngaselo ahí! ¡Eh, dos millones! Y esa Junta Distrital recibe alrededor de 2.4 millones mensuales. 2.4 millones. Ramón, ¿qué ha pasado? ¿Qué cantidad de empleos de empleados hay allá? ¿Y si ha habido represalia con los empleados? ¿Qué ha pasado con eso? Sí, muy buenos días a su programa, que es muy, muy, muy visto en nuestro distrito. Sí, fíjate, nosotros hemos venido viendo la situación, y no fue por falta de consejo, porque al director lo aconsejamos en bastantes ocasiones las cosas que él estaba... las decisiones que estaba tomando que no eran las adecuadas. Lo primero que ella empezó fue bajándole los sueldos a los empleados. Allá al sueldo, ahora mismo, en este mes que pasó, que lo averiguamos ahora en este mes, sueldo de 1.400 pesos y de 900 pesos a obreros. Cuando ese sueldo lo dejaron... ¿De cuánto? ¿Cuánto era el salario? El salario era de 2.000, 2.500, 5.000, 7.000. ¿Y le bajó a 1.400? 1.400. Con el mismo horario y la misma reposición. Todo, tengo copia de cheque allá. ¿Quién es Karina Hernández Tavera? ¿A qué se dedica allá? Esa muchacha era secretaria del consejo y aparece encabezando una nómina ahí en los trimetrales. De 37.803. Sí, entonces él lo hace... ¿Ella lo cobra? Por la cuenta de Educación, Salud y Género, ¿verdad que sí? Que eso, oye... Pero eso que es el salario de ella o era un dinero que ministra para... Bueno, nosotros queremos saber cuál es la situación. Nosotros no sabemos porque vemos, y no solamente Karina. Porque te voy a decir algo, viendo este nivel de salario, 37.813, si me está viendo... Bueno, porque él llega muy temprano al ayuntamiento. El municipio Cabecera, que recibe más de 10 veces lo que ustedes reciben. El secretario, si tuviera este salario, viera la gloria aquí. Obviamente que venimos arrastrando una falta de... Pero entonces, de política de salario. Pero dígame entonces ahora, para una última pregunta de esta. Carolina Reyes Paulino, que gana lo mismo. Mira, Carolina Reyes Paulino, ya es una ex empleada. Esa era asistente de secretaría del consejo. Y estando yo aquí en sala de espera... ¿Y gana lo mismo que en la secretaria? Sí. Él asiste a la secretaria del consejo. Y ella, conciencialmente, me escribe por WhatsApp, estando yo en sala de espera, preocupado por esa situación. Esa muchacha es abogada. Y ella me pidió ahora que ella necesita copia de eso. Y dije, claro, con mil amores. Porque ella no puede... No hay ningún problema. Pero estamos todos sorprendidos con esa situación en Francia. O sea, ella entiende que no... O sea, es falso, según ella. Que no manejó ese recurso. Nunca. Ella reconoce que... Es una nómina. No dice nómina. Dice aquí. Dice... Yo quiero que me enfoque. Preséntenle, por favor. Ella supuestamente está encabezando una nómina. Supuestamente. Nosotros estamos muy preocupados con eso. No, ella no sabe de eso. Ninguno sabe de eso. ¿Vos dónde tenemos? Oye, Fulvio. Ninguno sabe de eso. Es una relación de empleados que aparecen encabezando nóminas desde el 1 de diciembre del 2017 hasta el 31. Y no saben de eso. Ninguno de esos empleados sabe de eso. Y que quede claro. Y los abogados lo saben ya. Que esos empleados no se conocen. Estamos mostrando en pantalla, por favor. Número de cuenta, la fecha, el beneficiario, tipo de gasto, número de cheque. Muy grave. Tiene mucho sentido que ustedes hagan la aclaración pública. Yo no... Yo no... Mira como yo estoy. Yo no duermo. Pues sí, Fulvio. Por el compromiso que tenemos, escúchame, vicepresidente. El compromiso que nosotros hemos asumido con la municipalidad de Senovic de dirigir esos destinos, de esos fondos, hacia donde tienen que llegar, nos tiene preocupados nosotros. Senovic nos puso para eso nosotros. Pero él nunca consideró, lo primero que dijo fue que los regidores eran botellas. Y que él no necesitaba regidores para dirigir esa junta. Y lo ha demostrado. Siempre pasa, los alcaldes no entienden. Eso es un fenómeno que lo aprenden. Ok. Ah, Mon Arias, puede continuar con... Bastante. En la actualidad, todavía, ahora en la nómina actual, hay una... ¿Por qué no trabaja allá en Senovic? Que está encabezando esa misma nómina. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no hemos visto? Que la cantidad de dinero que tienen esa nómina es lo que cobramos el consejo. Pero, ¿qué pasa? Aparece respetido dos meses. Dos veces en un mes. Dos veces en un soque. Yo quiero trabajar allá, llévenme. Entonces, esa parte, lo de la bomba, el cheque 520 del banco de reserva, aparece con 540 mil pesos, un pago a la bomba. ¿582 mil pesos? 582 mil, perdón. Si está aquí en la relación. Entonces, son cosas que la Cámara de Cuentas que no ha entregado esos trimestrales. ¿Y dice el administrador de la bomba que ese? Que no ha entrado. 582 mil pesos, el cheque es 520. ¿Con qué fecha? ¿De qué fecha ese cheque? Eso está de los trimestrales del 2017. Y dice el administrador de la bomba que no ha entrado. Que no ha entrado ese cheque. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues, Borguel y Salda iba tiene mucho por qué explicarlo. ¿Qué pasa? Que le he callado de compra allá. Está ahí también el nómina con un cheque de obra menor. No puede porque es que le he callado de compra. Y ustedes pueden hacer una encuesta en Senovil y pueden preguntar si un ingeniero han visto haciendo una obra. Es más, en las revistas no está un ingeniero entregando una obra. Entonces, viendo eso, nosotros tenemos que tomar decisiones porque Senovil está por encima de nosotros. Ahora que mencionas la revista, precisamente ahí sentado donde están ustedes, vino el director de la Junta Distrital de allá, señor Saliba, y presentó revistas, y presentó informes, sobre todo evidencia de cada una de las obras que ha realizado. Y son muchas las obras. Ah, pero una pregunta. Allá hay bebedores también. Bebedores, parece. Dice. Bebida. Carmelo González. Bebida para... Para personas. Dos mil pesos. O sea, dan un apoyo a personas para que beban, para que tomen alcohol. De dos mil, sí está todo ahí, entonces la cámara descuenta. O sea, lo que debe ser un... Ah, pero qué bonito. Bueno, Jorge, él iba a tener que explicar eso. Déjeme, déjeme. No, pero tal vez medicina que beben. Pero... Para personas. Bebida para personas, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil. Pero qué bebida. Alcohol. Tú sabes a qué se me parece esto, Francis. A cuando llegaron los españoles aquí a recoger la madera preciosa que quedaba y el oro. Ahí han recogido, cuenta por cuenta, esos... Ahí hay varios cheques por concepto de ayuda que no han llegado a su destino. Amado. Y hay cosas más graves, Francis, que debo de decirles por aquí, y que nosotros estamos investigando. Que supuestamente esa persona monta cuatro y cinco empleados y coge para los bancos a cambiar cheques. Le da tres a uno, le da tanto a otro. Y eso lo estamos investigando nosotros. Y ellos prestan su nombre. Lamentablemente, y lo usa y no le da un centavo. Y también hay informaciones de los municipios de Cenovil, que de tarde se para en la estación, te saco a Cenovil, a hacer vales y a sacar dinero en efectivo de ahí. Y ya han testimoniado empleados que se han ido de la junta, que hoy son prestamistas. De la junta no, de la estación. Que había anoche, dame quince mil y pónselo a camión blanco. Dame diez mil y pónselo a otras cosas. Oye, son cosas graves, son faltas graves. Él ha violado el artículo veintiuno. Y tú conoces de eso, de la ciento de treinta y cinco. Pues mira, yo te voy a dar un dato. Yo se lo siguiente. Óigame esto, yo le voy a dar un dato. Félix Rodríguez hoy está condenado a ocho años. Y te puedo dar fe, y lo tiene en la cámara de cuenta, que no hay uno, una acción de ese tipo en su gestión. Eso decía, uno de nuestros abogados decía, pero ven acá, nosotros nunca habíamos tenido pruebas tan fehacientes como esta. Y oye, pero nosotros, miren, nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? En esa última notificación, copias, para afianzar eso, porque nosotros nos vamos a dar. Marino, ustedes todavía no tienen evidencia de nada de lo que han dicho aquí. Bueno, la cámara. Mira, ¿tienen o no tienen? Solo esta relación de nómina que le entregó la cámara. Solo eso. Esos son los trimetrales que él mismo envía a la cámara. Sí, pero evidencia de factura y eso, absolutamente nada tiene. Claro, estamos en esa fase. A través del departamento de libre acceso a la información. Correcto. Nosotros usamos la ley y le solicitamos a él pruebas específicas. Y no le han dado nada. Dame copia del cheque número 80. ¿Pasaron los 15 días? No, todavía no han pasado. Dame copia de tales facturas, de estos cheques. Para nosotros, entonces, cuando toca el momento de la concretización de la querella que se depositó por el departamento de Día de la Corrupción, el PECA, el día primero. Ya nosotros la depositamos con esos elementos. Ahora, el día primero de noviembre. El día primero de noviembre. Ya está solicitando entonces. Yo no pregunto, porque sentado donde ustedes están, también Gerson Lizardo, condenado a cinco años, ha dicho que en el desfalco del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís no se ha podido probar los 400 millones que dice el PECA. Ustedes están haciendo una denuncia, entonces tendrán que probar. Bueno, pero si Gerson dice que no se ha podido probar, está mintiendo porque él sabe que en dos tribunales diferentes se le ha probado que hubo corrupción en ese ayuntamiento y por eso están condenados. Es precisamente por eso. Y no es a nosotros ni es a ellos que les corresponde aportar las pruebas. En materia de corrupción, al que les corresponde aportar las pruebas es a él, a Jorge. Y él es el que tiene que decir, no mire, este cheque, si bien se hizo a mi nombre, nosotros le pagamos en tal fecha a la bomba o le pagamos a la ferretería. Eso es lo que él tiene que decir, lo que él tiene que probar. En ese sentido, él tendrá entonces que probarle a los tribunales, si es verdad, que todo lo que él mismo informó y dice en esos informes, porque nosotros lo hemos sacado de ahí. Ahora, lo que pasa es que las cámaras de cuentas a ellos no le dio las copias de los cheques porque él no las ha mandado para allá. Ahora, nosotros sí vamos a tener que entregárnoslas, porque si cumplido el plazo de los 15 días, nosotros entonces acudiremos a los tribunales. Si él no nos da las informaciones y él tendrá que dárnoslas, porque es obligado que tiene que darles. Muchas gracias. Muy bien, antes de despedirme de ustedes, ha tomado una acción hoy, ha convocado una rueda de prensa en la Junta Municipal de Xenovic. Y está convocando a todos esos empleados. Si, ya no llegó la invitación. Exacto, ha convocado a todos esos empleados que ha cancelado y que, dicho sea de paso, todos los que entraron por el Partido Reformista, todos los que entraron por el PRM, en esta semana fueron suspendidos. Y quiero decirle desde aquí que ese cuchillo que él está afilando es para él mismo. Bueno, gracias al licenciado Ramón Fermi Cruz, el abogado. Gracias al señor marino Ernesto Morán, vocal, y también a Ramón Arias, vocal de esta Junta Municipal de Xenovic. Nos vamos a una pausa, retornamos con más aquí en el mañana. Quédese con nosotros.